Chicos, hace muchos años se puso de moda una serie de videos que estuvieron, no sé si en tendencias Pero todos lo hacían, que eran videos llamados Mi Novia Me Maquilla O Mi Novio Me Maquilla Sinceramente, cuando hago este tipo de videos siguiendo tendencias y cosas así que fueron o están en tendencias Es porque sinceramente no se me ocurre nada para grabar Pero grabar esto a no grabar nada, yo siento que es mejor esto, ¿no? Y además está cagado, está cagado, ¿por qué no? Hay mucha gente que se queja y dice, no, pues no, yo no quiero hacer videos de tendencias porque no me gusta colgarme de esto Es como que, bro, o sea, no estás haciendo nada malo, no te complejes, si te divierte hazlo y ya está Y pues, primero te maquillo yo, ¿no? Para no saber Si nada más te acaso en el lugar Entonces, empezamos con algo sencillo, amiguitos Vamos a empezar yo maquillándola a ella Porque si ella empieza maquillándome a mí completamente, yo voy a saber qué hace cada cosa Y eso no es el chiste, ¿ya? Entonces, no tengo ni perra idea de cómo hacerlo Nunca he maquillado a alguien, pero esta, yo siento que va a ser una muy buena primera vez Voy a acomodarme Espérame, espérame, regreso, ahí voy Solamente que, bueno, he de decir que no tengo tanto maquillaje porque yo no soy así De las que se maquillan es un chingo, que usan base y sombras ni nada Pero si no, no me mamoneo tanto con el maquillaje, pero sí tengo maquillaje A ver, ¿cómo empiezo? Espera, voy a hacer el test ¿El test de qué? Yo como maquilla esta cosa Pues no me importa a mí cómo maquille, yo solamente voy a... Es que si no pinta no se va a subir Y eso es basura, ¿qué? A ver, esto dice sombra para ojos, entonces imagino que es para abajo de los ojos Quiero pensar O sea, yo pienso que es para abajo de los ojos Ok, no puedo decir nada No me digas nada, es el chiste Pero mira No me importa Aquí, te voy a enseñar la variedad La variedad Tenemos esto Es que esto no da pistas, esto no dice nada A ver, aquí atrás dice algo Puta, está en coreano A ver si esto no va a enfocar Pero bueno, está en coreano ¿Cómo quieres que yo haga esto? Nada más lo abres Se llama Descubrir Algo nuevo ¿Para qué? Tú nada más dime con qué empiezo No, no, no digas con qué empiezo No me digas con... Pero no estoy enseñando No demasiada... ¿Todo hay que ponerte todo? No, pues, pues O sea, pero si pudiese, pues puedo poner todo Sí No, no se puede todo Te pongo todo, ¿serías una abominación? No Pero pues es un necesario Me voy a quitarme mis cejas de una vez Voy a empezar No he visto videos nunca Pero he visto en las películas Que las mujeres empiezan con esto En las películas Bueno, no sé si en las películas Pero en las películas es bastante común Ver a una mujer haciendo así ¿Sabes? Entonces, quiero pensar Que como el espejo es grande Esto es grande Los cachetes son grandes, ¿sabes? Entonces... No, no, no Los cachetes son grandes Entonces, algo me dice Que esto va aquí ¿Sabes? Te voy a dejar como payaso Hasta cachetes o nada Vámonos ¿En la frente? ¿Hasta la frente? Sí O sea, si me estás poniendo toda la cara ¿Hasta la gente también? Pues no sé Yo según esto solamente es para los cachetes Ah, bueno ¿Cómo crees que funciona? Bueno, pues ya me dijiste en la frente Entonces, yo te pongo en la frente Me estás madreando Me estás madreando Narísimo, bueno, vámonos Yo la neta ya te veo el putazo ¿Sí? Según yo ya acabamos Pero ya no me puedo ir, ¿verdad? No, no, no te veas No te veas No te veas hasta que acabe Esto Tienes que te voy a popular una cena Si dices esto No hay pedo ¿Esto qué es? También están coreando Tony Tint Esto es tinta, ¿no? Tinta para los labios entonces Es una reata Voy a sacar mi guinea de maquillaje Como así Voy a Johnny Star Johnny Star ¿Es Johnny Star? Ah, no, es Jeff Star Johnny Star Sí, de hecho me imagino el Jojo Son para ojos Ahora sí vamos con esto Entonces según yo Le tengo que poner Oye, no Eso está súper básico Eso no va a pintar Pero bueno Cállate la boca No es de verano No es de verano No es de verano, ¿no? Oiga, es esta morra Manos en verano Ya lo vio Estoy aplicando chicos Sombra para ojos No voy a enfocar Porque mi cámara No tiene un poco automático Tengo que comprar un lente para eso No tengo video Me encanta Uy, creo que me confundí a los otros colores Bueno, vamos a acuerdar con el otro Para los que nos dio los dos lados La próxima No te veas, güey Parece que te pegue un tremendo vergas Si me voy a hacer el vergas ¿Qué te ríes? ¿Sabes qué? Estoy haciendo mal, bebé, idiota No voy a decir nada No voy a decir nada Pero el que va a hacer vamos por acá Estoy siguiendo por dentro Esto sí va a tener que usar agua Todo lo que te sacaste tienes que usar agua Ya hice uno Ya usé uno Puedes usar más colores si quieres Combinarlo Bueno, de un ¿Tú ahorita no vas o no? Obrate Obrate Esto Esto Ah, ya sé para qué es esto Es para aparecer tu mañana Esto te lo tengo que poner alrededor de lo No, no, mientras me vas a salir No sé si tengo un pulso chaquetero No quiero que te acerques Tengo un pulso chaquetero O sea, mínimo esto me tiene que salir bien No, yo no sé dónde Es la manera de impresionar No te ríes, me vean desconocerlas No sé, me he hecho las mujeres solas No me estoy acostando No me estoy acostando No me estoy moviendo No me estoy moviendo Te estás moviendo Puta madre, me he movido Te he hecho una daga No, te pareces a... Soy una riaca, hostia Yo creo que me salió bastante bien Creo No puedo decir nada Es que no puedo, sí Déjame ver tu pinche oreja ¿Cuál es tu trauma? ¿Para qué quieres venir acá? ¿Para qué quieres venir acá? ¿Para qué quieres? A ver, mirate No te veo así No te veo así Ah, ya está ¿Y el otro lado para qué quieres? Eso no sé ¡Ah, caray! ¿Por qué? ¿Por qué al huevo? Está chingón Vamos con esto Ya te hice para perder el ojo Para perder mis hermosas pestañas Eso Eso también Ven acá No te preocupes Esto lo he hecho muchas veces ¡Abre la voz! Oh yeah! O sea, ¿tú me haces un niño? No me haces un niño No me haces un niño No me haces un niño Ya Mira acá, mira acá Mira acá Mira acá Mira acá Mira acá Mira acá Ahí está Vamos las pestañas Vamos a dar una comunicación Y ya terminamos esto No ¿Qué es esto? Yo no lo rompí Y yo no lo rompí Y nada así Es igual Es un alineador No está mal Y qué sé No, pues ya va a llevar Esto no es ¿Y esto qué? Esto ni tiene nombre ¿Por qué? Hola, amigo ¿Por qué me ves así? Estás viendo en dónde ponerlos O sea, ¿dónde vas a ponerlo? No tengo ni perra Ya debes ponerlos ¿Qué huevo lo quieres poner en una parte? No sé ¿Qué huevo? Te veo como un niño mugriente algo Miércoles de servicio ¿Qué huevo? Miércoles de servicio ¿Qué huevo? ¿Qué huevo? ¿Qué huevo? ¿Qué huevo? ¿Qué huevo? ¿Qué huevo? O sea, ¿en qué planeta? Si tú quieres ponerse maquillas Pues no seas de poner esto Tú dijiste que todo huevo Yo no sé ¿Dónde de ella va? ¿Pero no te crees que va? Mejor no mames Mejor si es, diría ella Es con ella de la calle O sea, esto por lo menos tiene nombre Dice Mega Volume Waterproof O sea, mega volumen o puro de agua Ok, esto según mis pelotas es para las pestañas Loco Me parece un bichu Ya te viste, ¿verdad loca? No, no, no Ya te viste O sea, tenés como de regojo culo No, no, puro culo Ven acá Bullets, daddy How I am, Miss Baby Roll Miss Baby Roll Ay no No sé cuántas pasaras dando Miss Baby Roll Noooo VAMONOS, Recio No, no puedo ver las estallias O sea, según tú crees Yo me veo en un bota Así ¿Sí? ¿Sí? Siempre te ves hermosa. Siempre. Siempre. Esto ya es para los hijos. ¿Qué pasa esto? Que el tratamiento es máscara para pestañas. Bueno, esto me dice que es para pestañas. Se puede poner en la ceja. ¿Neta? A ver, dame. Ven para acá. Para irme a las peinas. Vamos a peinar tus cejas de ceniza. Te voy a arreglar las minas. Ya le di en la madre. Vamos a también llevar un rojo pasión. ¿No vas a usar la tinta? Es que la tinta requiere precisión. Rojo pasión. Listo, dale ahora date un beso a ti misma. ¿Ya? Ya me me pasé. ¿Falta algo? No, ya está. Ya está. ¿Falta algo, eh? A ver, acércate a la cámara y vete a ti mismo. Güey. Si quita lo del miércoles de ceniza fíjate que no se ve tan mal. Güey, parezco, no sé, qué pedo con esto. Parece que está súper hinchado mi ujo. Soy bellísima. Sí, soy una puta. Rápido. ¿Ya? Lento. Güey, te mamo. Si quieres ver esta la idea. Religioso. ¿Qué tal? Chicos, te toca a ella maquillarme. Mañana o mañana o pasado, no sé cuando, voy a subir el video. No, pero solamente si dan like y comentan quién que comente, que comenten Carlos Trejo Vesto Yoyo. Güey, qué pedo con mi cara, me veo en la vida. Ya saben, chicos, Carlos Trejo Vesto Yoyo, en los comentarios, like, hacien la campanita y lo más rápido posible, salgan los siguientes videos, igual depende de la escuela, agarran la escuela, después la mandan. ¿Cuál te va a dar el capítulo? Sí. ¿El partner? ¿El partner? ¿El partner? ¡Eso es tu avión! Bye.